El humo se podía apreciar desde distintos puntos de la primera y segunda terraza de Puerto Montt. Un incendio destruyó el segundo piso de esta añosa vivienda en el sector de la Cuesta Mirabar, justo en la esquina de Salvador Allende, a pasos del terminal de buses. Bueno, fuimos alertados por fuego en un segundo piso. La primera máquina que llega al lugar da la primera arma de incendio. Ya tendríamos fuego multicomportamental con peligro de propagación inminente. Se activa la primera arma. Se despachan cinco compañías, ya que tendríamos cortado el supernistro de agua de una matriz en el sector central. La emergencia se controló bastante rápido. No tenemos personas lesionadas. Y hasta el minuto estamos en la fase final de remoción de escombros y investigación. En la emergencia se tuvo que lidiar con una rotura en la matriz de agua potable, lo que complicó en una primera instancia las operaciones de extinción del fuego, lo que al paso de los minutos fue subsanado. Se suma, además, el inminente peligro de propagación existente, esto por las cercanías que hay entre los inmuebles. Claro, además son construcciones antiguas que tienen la deficiencia de no tener muro cortafuego. ¿Llama la atención esta situación del agua cuando te había estado cortado? Sí, es sal. Apenas arribé al lugar me llamó para hacer las coordinaciones, pero le informé que ya con el agua de las cisternas y las máquinas podíamos controlar la emergencia. Por suerte, hubiéramos tenido algo mayor y hubiese sido mucho más complejo. ¿Primera, segunda, cuarta, sexta, séptima? Las causas que habrían originado el incendio están siendo investigadas por el personal del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos, no registrándose civiles ni voluntarios lesionados.